Bueno señores, siendo la 1 y 30 de la tarde de este jueves, 20 de septiembre de 2018, estamos aquí en San Juan, y mire como viene esta tormenta, esta lluvia, mire como está todo por ahí, amaneció todo completamente nublado, eh, soleado, pero mire como se está poniendo a esta hora, así que viene agua, pronto hubiese este llave por ahí, bueno, vamos, con vientos, y así sube decir, amén. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. El sur atacando. Peña tormenta en este jueves. Tiene agua por un puchetellado. Ya viene por ahí. Así que... Vamos a ver ahorita. Así que nos deja. Se ve como si fuera un tornado. Wow. De nada señores. Gracias por ver el video. Siempre estamos atentos a este tipo de cosas. Aquí en San Juan. Comenzó a llover. Estamos a matar. No. 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 No.